No me vengas con tu cuento que me lo sé ya Para eso no tengo tiempo, ando en velocidad De qué negocio, qué dinero, tú no andas en na' Si te vemos, te mostramos lo que es de verdad Goofy, 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 fuck Goofy, 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 fuck Si me hablo de José Don't Stop, poco a poco vamos llegando al top Goofy, 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 yeah Si es Goofy no es un negocio, pienso en dinero all day Exclusión no existe en socio, son iguales que la ley Por dinero juegan sucio, ya yo conozco su hate Sigo con los del inicio, no hacemos coro con fake Yo no hablo, no respeta mi cara Ese es en tu sueño que tú eres la para La calidad que tengo no se compara Negro me jodí pa' que el día llegara Pa' que en la nevera nada faltara Niño quiero Gucci, yo no quiero Nazara Si sé lo que hice fue pa' que respetaran Pa' que respetaran Y de repente mi familia, nigga Por todo no acepto, migas Vamos a llenar la barriga Oro pa' mi G que se jodan todas las gangas enemigas En la calle heavy like Uzi Puertas, music So bad, nigga, soy Lucy Fuck they, pussies Goofy, 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 fuck Goofy, 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 fuck Si me hablas de José Don't Stop Poco a poco vamos llegando al top Goofy, 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 yeah No me vengas con tus cuentos que me lo sé ya Para eso no tengo tiempo ando en velocidad De qué negocio, qué dinero, tú no andas en na' Si te vemos, te mostramos lo que es de verdad, yeah Ice Ice Bermúdez Moodle, CFG, yeah Flame En el beat Yeah, Bente